Ciudadanas, ciudadanos, legisladores, se ha pedido y obsequiado una solicitud para conmemorar, aunque sea brevemente, el Día de la Armada de México, que será el día de mañana. La Armada es una institución que durante algunos años se manifestaba con orgullo por no haber sido usada por anteriores presidentes para la represión política. Y era un hecho que los almirantes y que los jefes manifestaban cuando tenían oportunidad de hacerlo, aunque con discreción. La Armada, sin embargo, se ha enfrentado a delitos que se cometen en aguas mexicanas. Estoy pensando especialmente en el mercado ilícito de drogas y de otras sustancias, otras actividades delictivas, en la mar, como dicen los hombres del mar. Porque este país no tiene guardia costera más que la Armada de México. En realidad es la Marina y la Armada, como infantería de Marina, que es uno de los integrantes de la propia Armada de México. Sin embargo, pues las cosas han cambiado para la Armada. Y han cambiado, yo creo, que en un sentido negativo. Están puestas a realizar actividades muy alejadas de su función constitucional, en lugares también muy alejados de sus bases que están en las costas. La Armada ha sido utilizada para la persecución de bandas de la delincuencia organizada y hace lo que no hace la policía, sencillamente. Yo creo que muchos almirantes y jefes de la Armada se estarán preguntando hasta cuándo va a seguir esta situación. Hay que decir también que la Armada, a diferencia del Ejército y de la Policía Federal Preventiva, cuenta con una directiva para el uso de la fuerza que corresponde al contenido de resoluciones de Naciones Unidas en esta materia. En la Armada está prohibido disparar a las personas que no hacen alto en algún puesto de vigilancia, llamado reten. Se exige que todos los incidentes en los lugares donde opera o donde está presente la Armada de México haya videovigilancia, que cualquier incidente, cualquier disparo de arma de fuego, no solamente se comunique a la autoridad, a los superiores, sino también se den todos los elementos, las circunstancias en las que se produjeron los hechos. La directiva es buena en términos generales y en muchos de sus términos concretos. Yo lamento mucho que en incidentes en los que ha estado la Armada involucrada y en la que han perdido la vida civiles ajenos a los hechos, la Armada no haya respondido como señala su propia directiva. Pero hay que reconocer que existe esa directiva. Ya se puede hacer la crítica de la manera en cómo se aplica. Pero hay que reconocerlo porque el Ejército y la Policía Federal no lo tienen. Para no hablar de las policías locales, que tampoco lo tienen. El problema del uso legítimo de la fuerza debe ser preocupación de quien tiene las armas. Hay que tener mayor preocupación. Desde luego nos preocupa a nosotros la población desarmada, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que debería ser más preocupante para los cuerpos armados. Porque ellos son los que pueden aplicar la fuerza. Porque ellos son quienes pueden ser responsables del uso no legítimo de la fuerza. Mientras que nosotros jugamos el papel de víctimas. Me refiero a la población que no se encuentra armada. Y que no tiene, por tanto, el recurso de usar la fuerza. Entonces, sin embargo, parece que no es este el enfoque generalizado en el país. Yo no sé si el secretario de Marina, pensando de esta forma, dictó las normas a las que me estoy refiriendo del uso de la fuerza. Entonces, ojalá que haya sido así. Ojalá también, entonces, que el Ejecutivo Federal, que es el mando supremo, adoptara la misma idea. De que el problema del uso de la fuerza es, en primer lugar, el problema de quien puede hacer uso de la fuerza. En el momento en que el Congreso analice este asunto y haga una ley sobre el uso legítimo de la fuerza, daremos un gran paso adelante. Yo creo que si muchos generales y muchos mandos de policía no están preocupados por el asunto, el Congreso sí lo debería estar. Y yo he propuesto en esta misma tribuna, y hoy lo digo, siendo mañana el día de la Armada de México, que deberíamos partir del instrumento que tiene la Armada para redactar la ley sobre el uso legítimo de la fuerza. Claro que había que agregarle una serie de cosas, entre otras, cómo hacer valer esas disposiciones de carácter legal. Y sería una buena forma de homenajear contemporáneamente a ese cuerpo armado, si se quisiera de verdad partir en la confección de esta ley, que yo he insistido mucho junto con otros colegas, que es una responsabilidad del Congreso que no ha sido cumplida en absoluto, tomando las disposiciones que al respecto tiene la Armada de México. Ojalá así fuera, si se quiere en verdad reconocer algo al menos a este cuerpo armado que parece que se preocupó por el uso de la fuerza cuando se redactó en su interior y se aprobó la directiva sobre el uso de la fuerza. Muchas gracias por su atención.